Dentro, Caroline habla por teléfono. Eso ya lo sé, Wendell. Mamá, un momento. Cuando Frank vuelva, estaremos muy... Mira hacia el garaje. Ya sé que es un pueblo pequeño, pero es nuestro pueblo. Lo haré, te lo prometo. Te lo prometo, pero date prisa, ¿de acuerdo? Bocados. Mamá. ¿Sí? Jacob estaba muy enfadado esta mañana. Dijo incluso que no iría al colegio. Caroline deja el teléfono. ¿Por qué? Judith está sentada a la mesa. ¿Qué pasó? Caroline se sienta a su lado. Él y papá... Para variar, tuvieron otra pelea. Cuéntame. ¿Sabes qué? Jacob quería alquilar un gran coche para el baile de invierno y chulear. Papá le dijo, ¿cómo pretendes pagarlo? Tenemos reglas para esas cosas, señorito. Ya es hora de que aprendas a asumir tu propia vida. Mamá, él sabe que Jake no podrá ahorrar a tiempo. Ya lo sabe. Y como está colgado, les había prometido un paseo a los gorrones de sus amigos. Ya había faroleado con Mar... ¿Martha? ¿Tú sabías lo de esa chica? Jude, ¿cuánto tiempo hace que estaban saliendo? Desde septiembre. Me hizo jurar que no lo contaría. Jake le dijo a papá... ¿Crees que por ser un gran artista... ...contigo no van las reglas, pero siempre me afectan a mí? Sí, eres un hipócrita, dijo Jake. Entonces, papá se enfadó mucho. Pero... Pero no era para tanto. Triste Judith recuesta su cabeza en el hombro de su madre. Mamá, estoy muy asustada. Tú no viste sus caras. No estabas allí. Papá solo... ...quiere que Jacob sea más responsable. Y por eso intenta estimular su orgullo. Tal vez sea demasiado duro. Pero es por amor, Judith. Lo entiendes, es amor. Dentro del garaje, Ben se sienta en una silla frente al horno del garaje. Un resplandor naranja parpadea en su cara mientras mira hacia el fuego que arde con intensidad en el interior. En el suelo, el trapo y el guante ensangrentados están junto a un gato y una llave de cruz manchados de sangre. Respira hondo, se agacha, toma el guante y el trapo y los arroja al fuego. Alterado, agarra un atizador y los clava con fuerza en el horno. ¡Bien! ¡Vamos! ¡De acuerdo! Fran entra en su auto de policía. Otro auto batalla y una grúa le sigue. En el garaje de Ben, cae agua de un grifo sobre el gato, frota la sangre con un cepillo. Toma la plancha y el gato del fregadero y los tira. Se seca las manos y agarra la linterna. Camina de vuelta hacia el maletero del auto de Jacob. Enciende la linterna y la sostiene dentro del maletero, ahora vacío, escudriñando cada centímetro. Saca la linterna y pone una mano en el baúl, se detiene pensativo antes de cerrarlo. Los autos de policía y la grúa se acercan a toda velocidad por la carretera. Ben utiliza el codo para cerrar el maletero de otro auto, luego se queda mirando el gato más nuevo, antes de colocarlo en el maletero de Jacob. Los autos de policía y la grúa suben por el camino de entrada hacia la casa. En el garaje, Ben saca de su taller un cajón de madera con herramientas y una manguera de goma. Mete la manguera y deja a un lado una lata y un trapo antes de vaciar la caja en el maletero. Fuera, unos faros se acercan al garaje. Fran detiene el auto patrulla. Intercambia miradas con su compañero antes de abrir la puerta. Dentro, Ben moja un trapo en aceite y limpia las herramientas del maletero. Judith observa por la ventana como la policía se acerca al garaje.